¡Suscríbete! ¿Qué sapo le hizo? ¡Suscríbete! 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 Ponga el volumen Ponle volumen ¡Volumen! El mejor remedio para caída el cabello Es coger un huevo por la mañana Llevan tú únicamente la cáscara en la cabeza Y le aseguro que si al mes no le salen pelos, por lo menos le salen plumas Pero pongan bien cuidado Para que le vayan dando cuenta a mi querido y caro amigo Atrás, señor cámara, acá es la culebra de moda Véala por aquí, esta es la culebra de la escamosa Es Ave María, hombre, véala ¿Sabe cómo se llama? Es Pedra, Pedra de la escamosa Pedra es por lo de pederadita Es Ave María, hombre, vea qué belleza, vea qué hermosura Pero antes de irme, señores, a nombre del canal Caracol Aquí se los traigo, los pantaloncillos de moda, a verlos Pantaloncillos de atrapamosca, los descaderados Pongan bien cuidado Vienen taparrosca, cuello tortuga, perforrados, doble O Vienen en color negro, para que usted vaya a enterrar su mejor amigo Así es, y en color rojo, para anunciar carga ancha y larga Lo más práctico de este pantaloncillo, es que trae una bolsa en caso de maleo Pongan bien cuidado, señores Oiga, se me bien, oiga, mire, vea, entienda Aprecia, observe y escuche Para fabricar, perfeccionar, u hacer Este gasólogo rojo, cubre cabezas Yo tomo coco, agarro, meto, introduzco por este hueco, hoyo vacío, rendija Hablo así, señores, para que me entienda Desde el bar médico hasta el más descachalandrado Este es el otro sombrero del mundo, elaborado para las mil formas Ustedes lo ponen de sombrero, y así le cae de sombrero Y si de pronto, le está vaciando mucho el sol Así le cae de gafas Y así, quiere usted disfrazado de piloto Y si se va para la guerra, se disfraza de Saran Kusein Así, quiere usted como el inter en el Perú Y para darle un beso a la noche así Si se va para una fiesta de disfraces, también le sirve como el Mickey Mouse Si no lo quiere como el Mickey Mouse, lo sube aquí de esta manera Lo voltea aquí de esta otra manera Y quiere usted disfrazado como Napoleón Bonaparte Si no lo quiere como Napoleón Bonaparte Vuelve y lo sube aquí Y le sirve para la noche del Halloween En el Día de los Brujitos Y este es uno de los mejores Para defensa de deudas y de culebras, así Y me voy, señoras y señores Tóngan bien cuidado Mejor dicho, señores Como dijo la nube, lloveré Como dijo el surdo, no hay derecho Como dijo el toro, manos a la ubre Como dijo el dermatólogo, vamos al grano Como dijo un canibal, comiéndose a un científico El que sabe, sabe Y como dicen por acá, mi tiempo ha terminado Gracias por el de ustedes